Esta semana llega la nueva serie Dad Girl Lay Lay, en la que la amistad se actualiza. Nada puede interponerse en el camino de estas dos amigas. Bienvenidos a la vida con Dad Girl Lay Lay. No te pierdas la nueva serie, esta semana de lunes a viernes a las 7 y 25 en Nickelodeon. Y ahora nos vamos a publicidad. ¡Ya estamos de vuelta!